Que tenga de engorba No, no me gusta Nada ¿Por qué todos se tapan? Deja en paz Yo estoy grabando al perro, ¿no, tío? Perro largo ¿Por qué le graban a una panacona? Porque es lo más sexy que tiene ¿A ti te gusta su hermana? Ah, sí, deja de estar chingando, ¿sí? Está de chido Otra vez, otra vez No te queremos